Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Bien amigos, seguimos con más de esta información en este programa especial. Volvemos de la pausa. En este caso, le brindamos un bloque, un contenido especial, por supuesto. Y es que como Todo Deporte Noticias ha estado de cerca con la selección nacional en los distintos partidos, en este no es la excepción. En este caso, a continuación, vamos a observar lo que ha sido el material que recabamos cuando se da la anotación de Costa Rica, cómo explotó en júbilo, en éxtasis, el Estadio Nacional por medio de los 35 mil aficionados. Este es el material que tenemos. Que lo disfruten. La verdad amigos, en Todo Deporte Noticias, Conmovedor este momento que podemos vivir en nuestro Estadio Nacional, cuando el gigante Kendall Waston ha insertado un dardo, un dardo venenoso en el corazón de los hondureños. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Ha vuelto locos estos 35 mil costarricenses acá en el estadio y millones en nuestro país reunidos. Estas imágenes que usted tiene en Todo Deporte Noticias, amigos de Todo Deporte Noticias. Un gusto poder informarle de esta manera. Así se rinde la afición ante el gigante Kendall Waston. Ante esa soberbia y heroica anotación, el partido prácticamente concluye. Y son las imágenes que podemos brindarle, puesto que por supuesto, por derechos exclusivos de las televisoras nacionales, no podemos filmar el partido. Ahí finaliza. ¡Gracias! 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 ¡Miles de celulares encendidos, amigos! ¡Nadie quiere perderse este momento! ¡Miles de recordar cómo su país clasifica a una quinta Copa del Mundo en la historia! Y como el único medio regional de todo Costa Rica, acá está Todo Deporte Noticias con presencia, amigos, debidamente consignada. La fiesta estica, la fiesta blanco, azul y rojo. Y todos filman. El sheriff, Javier Delgado, por un lado, hace los comentarios para Televisora de Costa Rica. Entre el equipo de trabajo, por supuesto, establecido. Hernán Medford lo hace con otra de las televisoras costarricenses. Y Todo Deporte Noticias, humildemente y de acuerdo con nuestras posibilidades, también lo hacemos, decimos presente. Ondean banderas. El juego de pólvora es lo más y mejor para agradar a todos los costarricenses acá reunidos y sobre el terreno de juego. La justicia del fútbol se ha dictado los hondureños que faltaron al fair play, tirándose al terreno de juego a falta de un buen tiempo para que concluyera el partido. Ahora yacen sobre la hierba del Estadio Nacional, tristes, puesto que las opciones de ir siquiera al repechaje están muy, pero muy lejanas. Por ahí se marchan, desilusionados, cabizbajos, tristes, si se quiere, la fiesta, la fiesta estica, la fiesta blanco, azul y rojo. Y de acuerdo con nuestras posibilidades, humildemente, así le hemos informado, amigos, que el cielo se tiñe de blanco, azul y rojo. Acá en la sabana, o parte del esplendor del juego de pólvora que se vive. Y por supuesto, la satisfacción queda, puesto que nunca se dieron por vencidos los jugadores costarricenses. Dándole con todo, empujando, de acuerdo con lo que podían, con lo que sus arrestos físicos podían dar. Usted lo vive en todo Deporte Noticias. De acuerdo con nuestra chance, amigos, todos se abrazan, todos, por supuesto, tienen que haber lágrimas ante lo emblemático, ante lo simbólico que significa este un momento histórico, como lo hicieron allá por 1989 para clasificar a la Copa del Mundo de Italia en 1990. Volveremos a Europa, en este caso a Rusia. De ahí, del 90, posteriormente, se dio el salto hasta Corea y Japón 2002. De ahí, hasta Alemania 2006. Posteriormente, a una inolvidable Copa del Mundo en Brasil. Y ahora, lo que será la quinta aparición costarricense en la Copa del Mundo. Precisamente, en este caso, en Rusia. El tercer mundial en Europa al que Costa Rica asista. Así lo informamos, amigos, con la voz entrecortada de la ilusión, de la alegría de tantas vivencias.